¡Si lo sé! ¡Si lo sé! ¡No lo sé! Yo soy Itacámbaro Ah, que mi mía andaba arrozado porque no se baño hace... ¿Desde cuándo nos venimos? ALFASIETE AVENTURAS ¡Mira mi indigente! ¿Vas a salir por mí o qué? ¿Vas a salir por mí ahorita? ¿A dónde? ¿A alguien? ¿Qué hace? ¿A un poncho, creo? ¿Por qué? ¿El señor no espina? A ver, lo que te digo ¿A qué hablas? ¿A contigo? ¿Qué haces tú, Chuche? Mira ¿Quién es la víctima que no la podemos ver? La venenilla Le dice acá a Juan Carlos que es la venenilla ¿La venenaza? No me expongas mi cuerpo No me expongas mi cuerpo, Camilo No me expongas mi cuerpo No me expongas mi cuerpo Eso no se puede subir A ver, Poncho ¿Nos puedes informar qué canción estábamos ensayando? Es una canción que vamos a interpretar en un evento privado muy importante de un gran amigo de nosotros ¿Por qué se ve uno pálido sin color ahí? Este, vamos a estar en un evento privado muy importante de un amigo y esta canción se la vamos a interpretar a él y a su hija que la van a cantar ¿Cómo se llama la canción? A ver, a lo mejor ya la conocen Vamos a presentar a nuestro staff Aquí tenemos al señor Juan Carlos Señor Juan Carlos, ¿qué hace usted aquí con nosotros? Yo me encargo de micrófonear la batería, de monitores, lo que falte, de todo lo que falte arriba del escenario Las cervezas también, no pueden faltar Ni los borrachos de los músicos Ahí vamos, como que sigue Señor Tepro, ¿qué hace usted aquí con nosotros? Ayudo con los monitoreos y a armar cosas cuando la gente estaba un poquito lenta Y el marketing Y el marketing también Tú, Pallares, ¿qué haces tú con nosotros? Pues ahí, a lo que se ocupe, ahí estamos puestos en el café Y pues a yo le llevo a los camaradas a armar también como batería o teclados Estar ahí al pendiente de lo que se ocupe ahí Yo me hago güey Aparte de eso, eso lo tenemos muy claro todos Y por la tarde le ayudo a Chuchi a hacerse más güey También, nada más Aquí grabamos, hacemos contenido para las redes sociales Y todo el tiempo estamos trabajando en eso, nada más Cuéntanos un chisme Ah, que mi mía andaba arrozado porque no se bañó hace... ¿Desde cuándo nos venimos? Tiene desde que nos venimos, que no se ha bañado Ayer de hecho hizo un en vivo, no sé Y se echó vaselina y... Y tal, como y macena Pues ya eran huevitos capeados No se crean, saludos Aquí andamos para... listos para lanzar ¿Qué es lo primero que hace usted al llegar a los eventos? Cuando llego, llego, me bajo Y bajo las cosas O sea que ya no nos abro las puertas como antes No, las puertas no se las abro O sea, soy el encargado personal, el chofer de ellos Y el gorro personal de los morros Cuidarlos de que no les pase nada Porque ya me le pasó una vez aquí en camino una cosa Y no queremos que suceda otra cosa Seguridad de ellos Tanto en el escenario, los eventos que tienen Poner al personal, este... Decirles cómo están las cosas Alguien que quiera hacer uno o algo No golpearlos, no maltratarlos Retirarlos o decirles saludos de seguridad Pero sí, llegar a los eventos, activarnos Checarla con mi papá y guardarnos Yo soy Alma la Michoacana Tengo el honor que cantaron un corrido para mí Que se llama Alma la Michoacana Y en este momento vengo a ver si me lo entrena Para que lo canten mañana en el Botanero de Modesto, California Bueno, ahorita lo vamos a echar entonces Aquí está Ya está ¿Vamos a echarle una tortita? ¿Torta? así con dos carnes en medio, aca le llaman hambúrguer y vas a invitar o que? yo te invito, tu pagas para esas invitaciones es mejor, no vengo como las de allá por tu colonia la neta, yo, hay más o menos las que venden así en las colonias porque le meten jamón, salchicha, le meten cocino, queso y quesadillas, queso amarillo, queso amarillo, chile felapeño que más le meten? mayonesa, cápsula más chivas que estas y más baratas ¿cuál se va? cerrados no? ajá y salsa de aceite y aquí pues no? aquí tienen unos chiles amarillos ahí que no más no le ponen al pan barrado de crema, calcadillo de carne y una azarita ¿de ti por qué te salió una perrilla? ¿que viste? oh wey las perrillas son de mis ojos sabes que fue un perrillo echándose otro jajajajaj chita es este próximo viernes 26 de julio en el tequila de Medford hay un nuevo de gente, apunten en la fecha ah, eres un gran ¿a la primera te salió? este 26 hay chistes que se equivoquen hola que tal, somos sus amigos de Alfa 7 y queremos hacerles la invitación para si me gustan los videos hola que tal amigos, les queremos hacer la invitación para este viernes 26 de julio en el tequila de Medford Oregón al tequila de Medford Oregón ahí nos esperamos compadre ahi esta ahi ya lo sabes ahí nos vemos hola que tal, somos sus amigos de Alfa 7 y queremos hacerles la invitación para este viernes 26 de julio en el tequila de Medford Oregón ¿que esperamos esta noche? pues lo mejor de lo mejor porque esta lleno y pues con el apoyo estamos así que las energías más aún ¿quienes todas estas personas? allá aquí ya canten afuera porque esta lleno ya ya no los quieren dejar pasar la verdad que es lo que hacen ustedes tienen la culpa de llenar 8 ¿que pasó? ni los originales de San Juan ni los originales de San Juan hacen esto solamente ustedes pero ya lo hacen ustedes, gracias a ustedes pero creo que ahorita van a... no, no, van a dejar está bien bienisimo ok donde esta el promotor donde esta el promotor ahi esta despandandome se pone la coqueda lo que van a hacer y dice no me importa me mando la vieta y dice ahora sigue me mandando este esperamos que todo salga bien y que den mas copo porque esta esta quedando una razón esta quedando pues la gente aqui afuera esta quedando pues la gente aqui afuera ya nos dijeron que no podemos salir no podemos salir no podemos salir aqui la señora quiere que le cantes una cancion la banda de dentro de tu puño la banda son como que hace no queremos la banda queremos ustedes vamos a hacer que salga la banda para que anden ustedes nos da un poco de pena esto pero este pues aqui andamos este con toda la actitud esperemos que hay una buena solucion y esperamos pasarle chingon pura musica disfrutar de la musica porque alfa 7 esta con todo y el 100 yo les doy una solucion solucionan los problemas si o no? si ya que termine la banda de tocar son como 15 16 17 18 y puede entrar otro puño de gente pero no me hacen caso hay que sacar a la banda anda anda morando mirando eso si me dijo si me dijo también no se si es posible por lo que te digo estoy media aguitadilla estoy bien aguitada hey pero conozco la la mira michoacán la mira michoacán somos de tacámbaro yo soy de tacámbaro ah conoces a serrano 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 san maria turicato turicato curuara cawayo apatinga rosa ok ario de rosales hey somos 100 purititititos de michoacán hey oh ya que bueno pero no dejan entrar pues es que la ya ves como son aqui en Estados Unidos la ciudad f*** estados unidos me la pelan jajajajajajajaja ¿es eso? jajajajajaja yo no traigo ya me la quitaron si no pues por espacio vamos a bailar ahí este ahí las este esperan poquito a ver si A ver si se desuaga un poquito y para el montón. Hay que descontarle. ¿Descontinche? ¿Por qué? No quiere entender que se ponga el sombrero. Es que lo regaló y ahora quiere que me des tú tu sombrero. No, Max. Yo, aquí está el sombrero. Se le van a tomar 50 dólares. Yo apoyo esa decisión. ¿Hace? No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya llegó el presidente! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Pueden mandar un saludo para la familia una botella españolosa hasta la guerra cuando otra vez te hay que cantar esa claro que yo me corto yo me corto claro que si escúchame las luces hazlo mas tarde agarre un poquito agarre un poquito porque te digo que quedo enamorada de ti ahorita la hay en agua tiene ocho años